Música Agárrenme así O así Quiereme como te quiero Acariciado en completa Que tenerte es lo que quiero Un espacio Ardiente Con fuego Este amor que nos abraza Y que nos cobramos tanto Y el amor que nos separa El cielo Te canto Te canto Quiereme como te quiero Como si mañana el mundo terminará Como si fuera la última vez Dentro de tu cuerpo Me quiero perder Deja controlarte Todas las ansias Que guarda mi piel En seguridad Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad Y no lloren Y no lloren Abráceme mejor Este amor Este amor que nos abraza Y que quieres llorar Y que nos curamos tanto Y la muerte nos separa Del cielo Del cielo Te canto 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 Quiereme como te quiero Pero como si mañana el mundo terminará Como si fuera la última vez Dentro de tu cuerpo Me quiero perder No puedo probarte Todas las ansias Que guarda mi piel En seguridad Cierra los ojos Y abrázame más Dime al oído Que quieres llorar De felicidad De felicidad De felicidad De felicidad